Bien, veamos el primer servidor. Vaya ya pusieron el típico cartel para ponerlo de fondo. Aquí están todos. Por lo que veo están como medio discutiendo. Mejor pasemos al siguiente servidor. Vamos a ver. ¿Y esto? ¿No pasar? Voy a ver qué hicieron aquí. La escultura no está nada mal. Veamos este. Ya a primera vista quieren invocar a Meaf Chicken. Estoy viendo en el chat que hay un jugador actuando como un bebé. A ver dónde está ese jugador. Ahí está. Con razón. Veamos este de Chalo House. Apuesto a que hicieron algo en la casa. No sabía. XD con este texto. Ya con el nombre hotel pienso que habrá algo turbio. Veamos. No sabía. Aunque por suerte no hicieron un hotel verdadero. Ese fifi sí que tiene ganas de hacer cochinadas. Estamos en otro servidor. A ver qué tanto esconden aquí arriba. Ya comenzamos con lo mismo. A ver qué tenemos en este servidor. Veamos. A Imperio Mexicano casi siempre me lo encuentro en este tipo de servidores y mayormente actúa medio raro. A ver allá. Madre mía. Aunque por suerte se olvidaron que pusieron esto en la casa. ¿Ya ven a lo que me refiero? Siguiente servidor. A ver qué podemos encontrar. McDonald's. 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 Otro más que hace esto Bueno, al menos queda captado en cámara Mejor salgo para que no me maten WTF? Veamos este servidor Vaya, este mosquito militar en este server Ese tipo ya anda preparando la casa de las cochinadas A ver qué hace Y lo sabía Quitaré esto Penúltimo servidor Vaya, hay una lana falsa XD Están todos allá en la casa de Meaf Chicken Aquí está la lana falsa XD Veo que le falta algunos accesorios Último servidor Veamos Pierda, hay un hacker Y destruyo el servidor No me gusta el que me va a hacer